Aquí comienza Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Dos al pecho, uno arriba, saludo a moteros Somos un poder en contra De los poderosos que abusan del poder Las noticias del impacto La más importante del día en Colombia Para que usted por favor Entre a su Facebook Busque la página Televisión Ciudadana No estamos transmitiendo por el perfil De Impacto José Velázquez Pereira Sino por la página Televisión Ciudadana TBC Busque el video en vivo Le da compartir y le da me gusta Para que muchos televidentes vean también Impacto por las redes sociales Para que usted tenga la oportunidad de compartirlo también Le agradecemos mucho Desde Bucaramanga Las noticias más importantes del día en Colombia En el departamento de Santa De la ciudad Con Juan Diego Rojas En el control máster de emisión Álvaro Quique Tegado Galvis Desde el cielo Nos acompaña en la producción Margarita Sánchez Nicole Chacón Paola Rincón En el control técnico Y también Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Con la dirección de José Velázquez Les decimos bienvenidos A las noticias En titulares En Ocaña Captura Perdón Esto es en Valledupar Aguachica Este es el asesino El Quinejavier Martínez Villegas Quien mató a su propia hijita De solo dos años Después de haberla violado Maldito En Leticia Amazonas En operación fase 2 Fueron capturados los proxenetas Explotadores sexuales De niñas indígenas Desde aire y tierra La policía El ejército La armada Los capturaron La fuerza aérea En Venezuela Estos son los delincuentes Llamados colectivos chavistas Que dispararon armas cortas Y a largo alcance Desde Venezuela Hacia el territorio colombiano Poniendo riesgo De la vida De los habitantes Del Escoal En Cúcuta Diz que para Mostrarles temor Y vea Con los mismos bolsitos Que vienen los venezolanos Que están por aquí Que traen partes de armas Y vienen caminando Por todas las ciudades En Los Santos Santander Este domingo Cerrará la vía La mesa de Los Santos Los grupos de campesinos Comerciantes Empresarios Y residentes Que protestarán Por el peaje En Tibú Norte De Santander Este sujeto Se robó una moto Con arma de fuego Hay que bajar la foto Del sujeto Y poncharla De un ladito Y en la huida No atendió La orden de paro Que le dieron En el puesto De control Del ejército Y le dispararon Y después Ahí se pedía cacao Después de que Se enfrentó A los militares Avanzamos En coordinación Con la fiscalía En esta investigación En Bucaramanga Panfletos Que aparecieron En el barrio San Alonso Amenazaban A quienes contraten Venezolanos Ladrones A viciosos Y otros objetivos Según el comandante De la policía Metropolitana En el Zulia Norte de Santander El gaula Norte de Santander Rescató a los jóvenes Marlon Adrián Roa Canderón Y a un menor De 17 años Yaron Canderón Manegas En la zona rural Del municipio Del Zulia Después de que Habían sido secuestrados Y lo tenían En la cueva De los micos Señor Pereira No puede A través del sistema Averiguar En Sanquil Santander Denuncian Abuso Del secretario De tránsito Néstor Pereira Porque los reguladores De movilidad Que no está Facultado por la ley Están imponiendo Comparendos Y este señor De gorra Llamado Néstor Pereira Los está firmando Está violando La ley 1383 La ley De la función Pública Y otras normas Que le prohíben A los reguladores O agentes de tránsito Hacer comparendos En Ucaña A este delincuente Le dieron casa Por cárcel Y la policía Lo capturó Por fuera De su lugar De reclusión Y ahora sí Lo mandaron Para la cana En Bucaramanga Sorprendidos Contaminando Dos buses Y un carro Particular Que fueron Inmovilizados Y sancionados Por las autoridades De tránsito En Cali Este delincuente Fue capturado Por la policía Minutos antes Había robado Las pertenencias A los clientes De un establecimiento Comercial En Piedecuesta Ese era el momento En que a la derecha Se ve como baja Un camión Míxer Que se quedó Sin frenos Le pegó A la camioneta Donde iba el papá Del candidato A la alcaldía De San Gil Iván Aguilar En Barranquilla Fue capturado Uno de los dos ratas Que atracaron Los pasajeros De un bus urbano En el norte de Barranquilla El video Lo pasamos anoche Y por fin Capturaron El primero Falta el otro En Bucaramanga Están haciendo La invitación Para que use El transporte legal Porque ahí Está el otro video En donde se ve Como un pirata Animado Por otros piratas Intentó Agradir A este taxista Que lo grababa Porque estaba pirateando Lo ofendió Hasta donde más quiso Y debieron haberle Sacado el comparendo Del código de policía En Valledupar Capturaron El sector De la cuarta Al sicario Del secuestrador Que tenía circular Azul De la Interpol Por crímenes Cometidos En el año 2007 En Bucaramanga Este ladrón Robó portátil A un empleado Que se encontraba Sola en un negocio De la carrera novena Este miserable Quedó grabado Gracias al cartel Que nos suministró El video Y gracias a Pati A los amigos En el cabo Que también Estaban atentos Le dice que no denuncie Que no salga Porque la va a puñalear Que tal este maldito En la estructura En la estructura delincuencial Que se denominaba Los Careperros Allí en el municipio En Florida No perdón Esto es en donde En Arcona Departamento de Oliver La policía capturó Tres delincuentes De la banda Los Careperros Que sicariaban Extorsionaban Secuestraban Y cambiaban Cosas robadas Por vicio Desde luego Que un delincuente Florida Blanca Fue capturado El delincuente Que hace pocos días Quedó grabado En un video Robando en el sector De la carrera 29 Con calle 13 Del barrio Cañaveral En Valledupar Capturaron A uno De los dos delincuentes Que hirió Al sacerdote Rodolfo Reyes Cuando impidió Un atraco En plena misa A los feligreses De la iglesia Amadí A la madre De la unidad En Bogotá Ibagué Y Cúcuta Capturaron A la banda Criminal Que lavó Más de 10 Millones De dólares A un chavista Venezolano A través de Empresas Fachada O Empresas De papel Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita Ya www.cdarevite.com Es las Reservas O a través del Whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión técnico mecánica Confiable Pampesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos En la espuma Santander Lleve por 739 mil pesos estos productos Y un edredón de regalo Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de moto 0 kilómetros Cómprale a Santander Santanderiana de cascos Todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual es gratis No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Ford Plus Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar Además contamos con una amplia variedad en cascos Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga Impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo botero Para todos los televidentes que siguen con nosotros No olviden que no estamos transmitiendo por la página Impacto José Velázquez Sino queremos que la página de Televisión Ciudadana C Que se la habían llevado pues esa página tenga muchos televidentes Y por eso estamos transmitiendo esta noche Impacto desde aquí Vamos a seguir transmitiendo por lo menos por esta semana Vamos con la primera noticia La primera noticia tiene que ver con la ciudad de Aguachica En el departamento del Cesar, ¿qué pasó? Allí por fin capturaron al autor material del homicidio Dicela Aroca Bergar Ocurrido en el año 2007 en Valledupar ¿Cómo fue esa captura, señor Coronel? Frédrico Delgado Se logró la captura de un ciudadano de Valledupar El cual tenía hasta circular de Interpol Por delitos como homicidio Tentativo de homicidio Curso agravado, secuestro Esta persona se ubica en el sector de la Cuarta Por parte de las patrullas Se logra la captura Y el día de hoy ya le dan sentencia a 30 años Y es trasladado hacia la Tramacúa Es un resultado muy significativo Porque lo identificamos como un actor político Que nos puede hacer reincidente En algunos de estos delitos En especial el homicidio Que es uno de los delitos autorizados para Valledupar Policía Nacional Más cerca del ciudadano Muy bien, excelente, excelente Hay que seguirle dando a estos delincuentes Porque ¿cómo es posible? Sobre todo mire ese criminal Es que ese criminal mire lo que hizo Póngamelo otra vez porque yo quiero que se vea El miserable Sobre todo donde está la parte del delincuente Lo único que me interesa Ese maldito Elkin Javier Martínez Villegas Mató a su propia hija de dos añitos El crimen de este engendro del demonio Ocurrió el pasado 14 de julio Estando bajo el cuidado de su padre de 26 años La necropsia indicó que el cuerpo de la niñita De dos añitos de nacida Presentaba paritraumatismos severos en varias partes Así como manipulación sexual Este miserable También le hizo tocamientos Pero bien para cara, maldito Que lo están esperando como se tratan a los violadores Bueno, vamos con esta noticia En la noticia Departamento del Amazonas La Fuerza Aérea La Fiscalía El Ejército Y la Policía Dieron un contundente golpe Contra una banda Muéstrame la fotografía De la banda de delincuentes Esa banda de delincuentes De la Operación Transnacional Aveona Fase 2 Esos tipos Eran los que O sea, los que Dicen aquí tratantes En la parte de arriba Montes Julio Arroyo Erick El otro Caguaya Julio Bueno, y las otras Las otras De los otros delincuentes Que aparecen arriba Eran los encargados De conectar o vender A las niñas En Brasil O sea, ellas las reclutaban Las trataban Buscaban a las niñas Especialmente Las niñetas de los colegios En Letizia, Amazonas Y especialmente las indígenas Y estos otros tipos Eran los que se encargaban De venderlas En Brasil Y en otras ciudades de Colombia Estos malditos ¿Cómo fue esa operación? Según lo que nos muestra El video de estos Delincuentes Que operaban en Perú Y en Brasil Y en Colombia Este es el momento En que la Fuerza Aérea La Policía La Fiscalía La Sijín Llegan a varias partes Del departamento del Amazonas Hasta varias fincas O haciendas O zonas rurales Y también En muchos barrios De todo el departamento Del Amazonas Especialmente de Letizia Y adyacentes a la capital Y allí Era donde le llegaron Y empezaron a capturar Escuchamos a estos malditos Como reciben resignados La orden de captura Bueno pues es el de saber Por qué se le está capturando Y es por el delito De trata de personas Progenitismo Con menor de edad De igual forma Pues usted tiene derecho A una defensa A un abogado defensor Si no tiene como Pagar un abogado defensor Pues El Estado Le otorgará A uno Totalmente Gratuito Bueno aquí seguía Este es otro De los sujetos Que fue capturado Y esta es la otra Muchachita Que se encargaba De conseguir A las compañeritas Del colegio Y amiguitas Para explotarlas Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Policía Nacional Hola, hola ¿Ah? Bueno aquí seguimos viendo Cómo se ven a estos policías Haciendo esa operación En el departamento Del Amazonas Para capturar A toda la banda Excelente felicitaciones Porque estamos cansados De que Algunos para Solucionarles la vida A muchas disqueniñas Que tienen dificultades Contratan a las niñitas De los otros colegios Y esto no solamente ocurrió En Leticia En el departamento Del Amazonas Esto ocurre también En toda la ciudad De Colombia En Bucaramanga Ponen a estudiar A las muchachitas A las niñitas Les pagan el colegio Pero con el fin De que contraten A las otras niñas Y le digan Oiga mamita Mire, su familia ¿Cómo está? Está mal, ¿cierto? Usted no quiere verlos mal Usted vea Usted debería estar mejor vestidita Usted debería tener su platica Usted puede tener su moto Como yo Que llego del colegio en moto Pues son chinas Que son contratadas Por estos malditos ¿Para qué? Para que le digan A las otras compañeritas Del colegio Cómo es que se pueden ir Y cómo las pueden explotar Sexualmente Afortunadamente Aquí hicieron Un excelente trabajo De investigación Con la oficina Fiscalía La policía La fuerza aérea Y capturaron A todos estos delincuentes Muy bien Y pilas Porque aquí en Bucaramanga Sucede lo mismo Por eso mamá Papá Si a su niñita En su casa Le dice que se quiere ir A vivir Porque quiere estudiar Que se quiere ir A vivir a otra parte O si está estudiando Que no Que se quiere salir Del colegio Porque quiere trabajar Pues párele bolas O si está llegando A la casa Con ropa nueva O con zapaticos nuevos La niña La están convenciendo Para que sea fufurufa Denuncie Y si es menor de edad Tienen que empezar La operación La investigación Y capturar A todos esos Malditos proncenetas Porque hay que darles duro Porque miserables No pueden joderse En la vida De las niñitas Menores de edad Seguimos con noticias Esta noticia Es en la ciudad De ¿Cómo se llama? De Venezuela En Venezuela Recuerden ustedes Que el pasado Ante ayer Ante ayer Ante ayer El martes Hubo una balacera En donde denunciamos Aquí en este noticiero Como la gente de Cúcuta Estaba asustada Especialmente La gente de Boconó Y el Escobal Donde quedan prácticamente En toda la raya En toda la línea De Venezuela Ahí por el lado De Tienditas Pues es que Unos malditos de Venezuela De esos que andan Con morralitos De esos que andan Con cositas Como usted lo ven Con el escudo de Venezuela O el amarillo, azul y rojo De Venezuela Esos malditos Que también caminan Por aquí Son de las bandas Que traen los fusiles Desarmados Y como No los pueden acusar Por tráfico Y porte de armas Solamente por Partes de piezas No sé qué En el código penal No recuerdo Cómo es esa Imputación Que se le puede hacer A un sujeto Que cargue eso Lo cierto Es que aquí Están caminando Como si nada Los grupitos de venezolanos Pues esos que ustedes ven ahí De pronto Los pudieron haber visto Aquí en Bucaramanga O los vieron De pronto En ¿Dónde? Los vieron de pronto En cualquier otra ciudad De Colombia En Cúcuta Son malditos Que de esa banda criminal Que se disputa En el tráfico de personas En contrabando Las armas El tráfico de drogas Son colectivos chavistas Armados por los propios Grupos de Chávez El colectivo de Freddy Bernal Del presidente Maduro Del dictador Porque ese no es presidente Ese es un usurpador dictador Mire esto maldito Lo que hace Escuchemos Ese es un poblado Que queda al otro lado De la raya colombiana Por el lado de Tienditas Y empiezan a disparar Para asustar A los de la banda Del Paisa Que es un delincuente De las FARC Que no se reinsertó Y que conformó Una banda criminal Para enfrentarse A los Y dominar En la frontera Escuchemos esta plomacera Que forma Eso maldito Disparando Hacia el lado colombiano No olviden Estamos ahorita los de Jaime Betrán Bueno que tal eso No como estos malditos Disparan como si nada Y supuestamente Es que para asustar A los del otro lado colombiano ¿Cuáles sacó que están ahí? Estos si saben de guerra Un carajo Quieren de joder a la gente Y las pobres familias Que viven en las casas Limítorfe Son los que tienen que Esconderse Porque terrible Esconder a sus hijos Ya no pueden ni dormir En sus casas Porque estos malditos Venezolanos De los colectivos chavistas De Freddy Bernal De la dictadura de Maduro Que sacó a los presos Todos estos Que ustedes vieron ahí La mayoría son asesinos Delincuentes Sicarios Atracadores Ladrones Que salen de las cárceles De Venezuela Y la Iris Valela La jefe de prisiones De Venezuela Los sacó Y los armó Con el compromiso De que se vinieran A formar terror en Colombia O es que A defender la patria Malditos Vamos con más noticias Pero primero José Ordoñez Nos tiene una invitación ¿A qué José Ordoñez? Buenas noches Pero voy feliz Por eso le pide a la ciudadanía Especialmente A los grupos de católicos Y cristianos Evangélicos Cristianos católicos Y cristianos evangélicos Que lo acompañen El 2 de agosto A las 6 y 30 de la tarde Como decía José Ordoñez Va a haber un show De José Ordoñez En la terraza El San Andresito La isla Diagonal El 15 Con calle 45 La presentación De José Ordoñez Invitados especiales La junta directiva De los partidos Colombia Justo y Libre Para que ustedes vayan A esta gran Yo voy a asistir Espero que ustedes también Porque hay que recuperar Alcaldía Bucaramanga Para Dios No para los politiqueros Y menos para Raúl Fernández Que está Promoviendo un candidato Que está implicado En el cartel del cemento Y otro candidato Que se ha quemado Muchas veces En otras cosas Vamos con noticias En Los Santos Santander ¿Cuál es la protesta Que están adelantando O van a adelantar El domingo Que va a estar cerrada La vía de Los Santos? ¿Por qué va a estar cerrada La vía de Los Santos? Porque hay paro Contra el peaje El comité organizador Invita a todos los habitantes De la mesa de Los Santos Y del municipio de Los Santos Que el próximo domingo Ningún restaurante Va a estar abierto Ninguna finca Va a estar en la gente Si no van todas A estar protestando En el peaje Se van a concentrar Por la protesta Contra el manejo De los recursos Del peaje Porque vea Reciben tantísima plata Que reciben Reciben más plata Que el peaje de Picachos Y de Curos Y no le hacen mantenimiento A las vías principales Y veredales Tampoco le rebajan El 50% A los Por lo menos Que no les cobren O que le rebajen La mitad Del pago del peaje A los propietarios De vehículos Que vivan En la mesa de Los Santos En el municipio de Los Santos Por eso es que es caro El pasaje para la mesa De Los Santos El permanente trancón De los fines de semana Y puentes festivos Por tener que pagarles El peaje Por eso le piden A la gente Que asista con el vehículo Para exigir el descuento Se robó Se robó una moto Como se la dan De guerrillo Se la dan De todos De malos Se la dan De paraco Pues vea Se robó una moto Y armado Cuando en un reten militar Los soldados Le hicieron el pare Alto Le dijeron los soldados Le dieron la orden Ah pues el tipo No paró Y en cambio Sacó la pistola Y empezó a dispararles A los soldados Pues los soldados Son más entrenaditos Que ahí Le dieron su tatequieto Y escuche Como ahí si lloraba Como una niña Pidiendo que lo llevaran Que lo atendieran rápido Bueno dejemos ahí Porque eso está muy cruel De todas maneras Pero ahí de todas maneras Los soldados de Colombia Están bien bien entrenados Para hacer el trato humanitario Yo dejaría morir Un delincuente ese O le inyectaba agua En la herida O en las venas Para que se muriera Porque ¿Cómo es posible Que le va a matar soldados Hombres buenos Por defender a un delincuente? Dios mío increíble Cerró una moto Y hacen lo suyo Bien Vamos con noticias Recuerden ustedes Que en Bucaramanga Aparecían unos panfletos Unos panfletos En donde amenazan A los dueños De empresas y negocios Que tienen contratados A venezolanos Que le dan plazo ¿De cuántas horas? De poco tiempo Para que reemplacen El personal venezolano Que tengan Por personal colombiano Y a los venezolanos Que encuentran en la calle Que dicen que les van a dar De todas maneras Para evitar una masacre ¿Qué pasó? Anoche la policía Y el ejército En el sector del mesón De los pícaros Y en otros sectores Donde duermen venezolanos Los corrieron Debajo del mesón De los pícaros Hay unas encantarillas ¿Cierto? En el túnel En el deprimido En el que va por el Boulevard Bolívar Resulta que ahí En esa encantarilla Hay como un callejón Como un hueco Ahí se meten a dormir Venezolanos delincuentes Y de todos Iñeros desechables Pues anoche lo sacaron Porque van a hacer limpieza Dicen que es una banda criminal Sin embargo El general Manuel Antonio Vázquez Prada Dice que no Los venezolanos Están arrancando De los hoteles Hoy Hubo un desperdigón Grande De gente venezolana Porque ya nadie Le está dando monedas Nadie le está dando limonas Nadie le está dando caramelos Nadie le está dejando Limpiar el vidrio Entonces ¿Qué hacen los venezolanos? ¡Derechito! ¿Y qué pasó? Pues El general Vázquez Prada De todas maneras Dijo Vamos a ver ¿Qué fue lo que pasó aquí? Con la fiscalía En esta investigación Sin embargo De manera preliminar Podría Garantizar Que el origen No viene De grupos armados Organizados Y que la tranquilidad En este territorio nacional No se puede dejar arrebatar Para ningún nacional O extranjero Teniendo en cuenta Que es la institucionalidad Desde la policía Quien avanza En planes de prevención En seguridad Planes operativos Que no van a dejar Que se arrebate Esa tranquilidad De todos Muy bien Pedro Suárez El hombre fuerte Aquí en la televisión En el sindicato Educable de Santander Una gran persona A la que quiero Respeto Una persona muy servicial Muy atento Muy amable Y muy trucha Eso sí Enérgico Llega José Velázquez El ascensor rapidito La puerta Del parqueadero La salida El parqueadero Es una intrucha Gracias Pedrito Dios le bendiga Lo mismo que a Benito 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 Vera Y a Jorge Díaz A Repiso Y a Carlitos Y a todos los turnadores ¿Qué les iba a decir? Teníamos que decirles algo Juan Diego ¿De comer qué? ¿De pensar qué? No Ah no Que restaurante Mi viejo sazón Oiga Que delicia Hoy al fútbol Almorzando en el restaurante Mi viejo sazón Y adivinen ¿Qué almorcé? Hoy almorcé Sobre barriga A la brasa Uf Oiga Pero qué sabor tan bueno Y yo le digo Esto no tiene condimentos ¿Cierto? Dijo No aquí a Donovardo Vamos con condimentos De nada Si lo con hierba Para que le dé un sabor natural Y no le haga daño Pero es que la gente Come aquí cabrito Lo que sea Y todo es rico Carrera 22 49 05 Frente al parque La Concordia Vaya almuerzo Usted También hoy en un restaurante Mi viejo sazón Vamos con noticias En el Zulia Norte de Santander Habían secuestrado No en Cúcuta En el centro de Cúcuta Habían secuestrado Dos muchachos Y estos dos muchachos Pues supuestamente Estaban de rumba Según los familiares Y no les pararon Muchas bolas ¿Qué pasó? Pues era que Los habían secuestrado Los habían llevado Para el Zulia Y los tenían escondidos Allá en la cueva De los micos ¿Qué pasó cuando Los tenían en la cueva De los micos? Pues Gaula La familia Avisó al Gaula Y el Gaula De una vez Empezó a trabajar El Gaula De la policía En Cúcuta Y se fueron Hiciendo la operación Capturaron A unos dos delincuentes Y liberaron A los dos muchachos Secuestrados Los muchachos secuestrados Son Marlon Adrián Roa Calderón Y un menor De 17 años Llamado Calderón Varegas Por eso Los liberaron Y el general Ramiro Ramiro ¿Qué? Ramiro Mena No Ramiro Castrillón Comandante De la región 5 Del coronel José Luis Palomino Estuvieron con los familiares En esa liberación Recordemos que El 19 de julio Estando en las festividades Del municipio De San José De Cúcuta Momentos en que Ellos salían De un gimnasio En horas de la noche A eso de las Siete y media De la noche Dicen ellos Dicen ellos Que fueron abordados Por unos sujetos Que iban en un taxi Y se los llevaron A un sitio Desconocido Inicialmente Se creía Que ellos Estaban De fiesta Por eso La familia En su momento Digamos que No dudó De que Estuvieran secuestrados Y Mejor dicho Dudó Dudaron de que Estuvieran secuestrados Porque no volvieron Al otro día Pensaban que Estaban de farra Consumiendo licor Cuando ya pasaron Dos días Dieron aviso A la policía Y el GAULA Inicia una investigación Con todo el equipo De policía judicial Y de inteligencia En su momento Los Delincuentes Que los habían secuestrado Se comunicaron Con la familia Y exigían Tres millones De dólares Por la liberación Hoy Gracias A nuestro Equipo De Policía judicial Y además Los comandos Del GAULA Logran Rescatarlos En zona rural Del municipio Del Zulia Hasta Un sitio Boscoso Llegaron Nuestros hombres Y en un Cambuche Improvisado Encuentran A los secuestrados Se capturan Tres sujetos Quienes Los tenían Por supuesto Como ustedes Los vieron Amarrados Amarrados Con cadenas Para el rescate Es bueno decirlo No hubo necesidad De utilizar Las armas De fuego Estas personas Al verse Ya Digamos Sorprendidas Por las autoridades No ofrecieron Resistencia Y como Hecho de destacar Ninguno Salió Herido Y por supuesto Los secuestrados Hoy A esta hora Ya están En el seno De sus familias Que es donde Debieron estar Muy bien Señor General Ramiro Castrillón Comandante De la región 5 Señor Coronel José Luis Palomino Comandante De la policía Metropolitana De Cúcuta Lo mismo Que a la señora Coronel Adriana Gisela Paz Hernández Que también Está En la policía Del departamento De Norte De Santander Que está Duro Muchos amigos Nuestros A Jonathan Ruiz Y a Camilo Ruiz Activo De la policía Nacional De los colombianos Que nos están Sintonizando Lo mismo Al patrullero Murillo Y también A Méndez De la policía De tránsito Y transporte Al capitán Jonathan Calderón Al señor Sargento Al intendente Se me olvida El moreno Negro Que es una calidad Ay Dios mío Bueno A todos los que están En la sintonía A los dos intendentes Jefes de la policía Metropolitana De tránsito Y transporte Etra Que nos están Sintonizando Gracias Vamos a mandar A comprar La revisión Técnico mecánica O a comprar El seguro Pues allá Las dos cosas Las puede hacer ¿En dónde? Sacar el certificado Técnico mecánico En la calle 61 1738 Subiendo cuadro y media Antes de llegar A la puerta del sol Recomendado por impacto Pida su cita Al 676 001 22 Para que cuando usted Llegue de una vez Le hagan la revisión Técnico mecánica A la moto Y de esta manera Pues rapidito Usted se desocupe Central Solo motos Ahí rapidísimo Lo hace Usted diga que va de parte Impacto Le fían el SOA Le fían la técnico mecánica Y lo que usted quiera Por eso Diga que va de parte Impacto José Velázquez Pereira Vamos con noticias Noticias Ah y revité también No Lucía Le fía El SOA Y la técnico mecánica Esta noticia Es en la ciudad DDD En San Gil ¿Por qué Están denunciando Al señor Néstor Pereira Al señor Disque Director O secretario De tránsito Del municipio De San Gil ¿Por qué razón? Porque los Reguladores viales No pueden hacer Comparendos O sea Ellos no pueden Exigirle a usted Que le entregue La licencia Que le entregue La revisión Técnico mecánica El certificado Técnico mecánico Ni que le entregue La cédula Ni que le entregue La tarjeta de propiedad De la moto Ah pero los Reguladores viales De San Gil Si lo están pidiendo Y están haciendo El comparendo Y ahí viene Quiero firma Dice que el secretario De tránsito Es irregular Ese señor De meterlo a la cárcel Para hacer procedimientos Irregulares Y también a los Agentes de tránsito Los reguladores viales Que fueron denunciados Y muy mal Por un teniente De la policía de San Gil Que le estaba impidiendo Grabar a un vendedor Ciudadano Así sea vendedor Ciudadano periodista O ciudadano común Un policía No tiene por qué Impedirle grabar Ni decirles que usted Tiene que ir a tanta distancia Usted tiene que grabarse aquí Hacerse aquí Hacerse a 200 metros Hacerse a la otra cuadra No señor A ese policía A ese teniente de la policía Hay que hacerle Ponerle una queja En la procuraduría Y a los policías Que estaban con él A ver que le hubieran Debieron haber hecho Un comparendo Porque eso es causal De destitución De sanción Multa con destitución De la policía Porque le estaba impidiendo Grabar desde ahí No es que no era Un proceso judicial No estaba acordonado nada No tenía por qué Lo acordé tanto Muy bien Y a esos dos Al policía Al teniente de la policía De San Gil Y al señor secretario De tránsito de San Gil Debería echarlo a la cárcel Después de que haga Un proceso disciplinario Por faltas gravísimas Ante el desempeño De un cargo público El señor Pereira No puede a través del sistema Averiguar si mi moto Tiene seguro Que me está parando Por parrillero Y no hay un parrillero acá Ajá ¿Por qué más me va a inmovilizar Esto me va a hacer Un comparendo El señor Pereira ¿Por qué más va a hacer Un comparendo? Que por seguro Y tengo seguro Se lo puedo comprobar Son tan falsos Estos agentes de tránsito Y son tan Y son tan Y son tan Son tan Son tan Tan irregulares Son tan irregulares Son tan irregulares Porque Tengo seguro Y me está haciendo Un comparendo por seguro Bien No yo le pido un comparendo Bueno Aquí el señor No tiene razón El infractor O el supuesto infractor Tampoco tiene razón Por la sencilla razón De que El SOAT O el seguro obligatorio De tránsito Debe cargar una copia Si no se lo entregaron El físico El debe buscarlo En el En el RUN Y cargar una copia O en el CIMIT No está obligado El policía de tránsito O el agente de tránsito A ir a buscarlo Y mostrárselo a usted No Usted se que tiene que De su celular Mostrarle Vea En el correo electrónico En el celular Mostrarle el correo electrónico Donde está el seguro No es el agente de tránsito El que tiene que buscarlo En su celular Sino El mismo ciudadano Que porta Es el que debe hacerlo Por eso Le clavaron dos comparendos Por prohibición de parrillero Y el otro Le metieron por eso Pero la policía de tránsito Está Perdón La policía El comandante de policía O el teniente Ese de la policía De San Gil Que le impidió grabar A ese señor Está cometiendo Una falta gravísima También Y está violando El código de policía Ley 1801 Y también está violando El código interno disciplinario Único disciplinario Lo mismo que lo está violando El señor Néstor Pereira Porque los reguladores viales Él no puede darle orden A los reguladores viales De que el regulador vial Le exija a usted Los documentos Un regulador vial Así que usted vaya manejando Una moto Un carro Lo que sea No puede pedirle A usted documentos Él es regulador vial El único autorizado Es el secretario O agente de tránsito O agente de policía Que tenga funciones De policía de tránsito El resto Nadie más Está violando la ley Por eso deben sancionarlos Saludo para José Orozco Leonardo Orozco Que está en la sintonía Perdón María Olga Sandoval Dice José Así se habla Leonardo Orozco Hermes Día Buenas noches José Saludo Motero Bien Hermes Bacano Que se clara Ahí los mantenemos informados Doña Socorro Prada Que es fan Destacada de Impacto Y Fernando Medina González Sergio Roja Chaverra Rojitas El dobro de Semfer También Para ¿Cómo es que se llama El restaurante? Mi amigo Rojitas de Semfer Es donde yo como Los asados más deliciosos Donde la señora Isabel Allá En la punta De la esquina De Prácticamente la entrada Es Cuando voy a Semfer Me encanta ir a comer Los asados Al carbón allá Que son muy deliciosos Giovanni Merchan José Amigo El paisaje es paramilitar No guerrillero ¿Cómo así? No lo entendí Giovanni Merchan José Ah el paisa Perdón El paisa es paramilitar No es que el paisa Antes era guerrillero Antes era de las FAR Antes era de las FAR El comandó varios frentes De las FAR Entonces él no se demodulizó Y ahora está actuando Como un paramilitar Si usted tiene razón No es paramilitar No es guerrillero En este momento José Montero Cuida Gozo de paz y paciencia Bueno gracias José Bendiciones Y para hablar así No pero bueno Si usted me va a criticar Entonces para qué Para qué ve el programa Esto no le sirve Vaya a ver Enlace TVN O vaya a ver Betty la fea No son muchas novelitas Este programa de la gente Que empieza a criticar Pues no le sirve Porque aquí no se tiene para eso Dice que el próximo Acá No sé cómo se le ocurre Rodolfista Para que nos tenga jodidos La ciudad con ciclorrutas Que hoy con el aguaceros Y como la ciclorruta La están construyendo Pues el agua no tenía Por dónde correr Para las cantarillas Entonces se emposó ¿Qué problema hoy? Ese es el primer problema De las ciclorrutas No planificar No estoy de acuerdo Ah dice Rojas Sergio Rojas Dices carne San Carbón Y más bien Bien bacano Bacano de rositas Usted puede escribir Un comentario también Entrar a su Facebook Desde su Facebook Y buscar la página Canal Televisión Ciudadana Y compartir Para que también vea el Facebook Y no se le olvide Que Pizzería Álvarez En Bucaramanga Tiene las mejores pizzas Que usted también puede pedir A domicilio O puede ir a la calle 33 Número 3535 Frente a la entrada principal Del colegio Las Américas En el barrio Álvarez Más arriba de la Plaza Guarín Dos cuadritas de la plaza Arriba de la Plaza Guarín Esta Pizzería Álvarez Qué delicia Las pizzas a la llanera Vean No es mentira Yo sí probaba Y sabe que les recomiendo Una pizza nueva que sacaron La pizza especial ¿Qué lleva la pizza especial? Uy, ya un pedazote de tocineta Delicioso Lleva muchas cosas ricas Juan Diego Por ahí tenemos las otras imágenes Porque es que las otras también Es importante Bueno, más adelante La vamos a meter En la próxima mención No olviden que este sábado Este viernes Mañana viernes A partir de las 6 y 30 de la tarde José Ordóñez nos tiene una invitación ¿A dónde José Ordóñez? Que va a haber show con José Ordóñez Y después el plato fuerte ¿Va a ser qué? José Ordóñez Buenas noches Muy feliz Pero muy feliz Porque este próximo viernes Me voy para Bucaramanga La tierra que tanto amo ¿A qué? Acompañar a mi amigo Jaime Andrés La parte seria La va a poner él La parte divertida La voy a poner yo Cuéntaselo a todos José Ordóñez Este próximo viernes En la terraza Del centro comercial La Rosita 6 y 30 de la tarde No te lo puedes perder Allá nos vemos Feliz Muy Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Si señor Santanderiana de cascos Ya sabe que usted Debe la mandar a lavar su casco A mi me da tristeza Como hay gente Que tiene un casco De hace 4 años Un amigo mío Ayer me lo encontré Comiendo empanadas Y cuando yo le di el casco Dije Oiga Venga No le voy a decir el nombre Para no hacer lo que armar ¿Usted hace cuánto Mandó lavar el casco? Dijo No Que lo compré Yo no le he mandado lavar Dijo ¿Para qué? Pues hermano Que usted todos los días Carga Hay gente que escupe Hay gente que estornuda Y todo eso Si usted lleva la visera Pues si la visera Si no le cae en la cara Y usted lo come Y el casco va recogiendo Todo eso Y el esmoz de los carros Y de esa vaina Oiga No ha mandado lavar el casco En dos años No joda Eso ya es mucha cochinada Y habla así Oye Pero es que ¿Para qué lo voy a lavar? Pues mándenlo a lavar Vale solamente Entre 10 y 15 mil pesos Depende de la lavada ¿En dónde? En una máquina Que trajeron en Santanderiana de cascos En la carrera de 18 calle 48 Yo lo mandé a lavar allá Y la semana pasada Hace un mes lo mandé a lavar Y la semana pasada También lo volví a mandar a lavar Porque había llegado Del viaje de Medellín Y ahora nos vamos Para el viaje de Pereira Y también voy a llevarlo Lavadito limpiecito Impermeables en Santanderiana de cascos Porque está lloviendo Todos estos días Van a ser de lluvia No escanpe bajo los puentes No sea cochino Usted cuando le dieron La licencia de tránsito Se comprometió A respetar las normas de tránsito Y una de las normas de tránsito Es no parquear en prohibido No estacionarse Debajo de los puentes Es escapar a la lluvia No sea miserable Con usted mismo Cómprese un impermeable No arriesgue su vida Ni la de otros conductores Impermeables para hombre Para niño O para dama Lo puede conseguir En Santanderiana de cascos Carrera 18 calle 48 esquina O en Chipichapi O Forflas La casa del motociclista En Ocaña A este delincuente Lo capturó la policía ¿Por qué? Resulta que este delincuente Es un atracador Lo cogieron atracando Pero resulta que El juez lo dio Como Diz que no representaba Un palibro para la sociedad Pues lo mandaron Para la casa A que pagara la cárcel En la casa La reclusión Ah pues no El hombre salía A seguir atracando A seguir robando Pues lo cogieron En una de esas Y tenga Ahora si lo mandaron Para la guandoca En Bucaramanga Fueron sorprendidos Contaminando Dos buses Uno detrás De cuesta Y otro Oriental de transportes Que estaban contaminando Seriamente Y por eso Los inmovilizaron Les pusieron la sanción Y los inmovilizaron En un carro particular También inmovilizaron Varias motos hoy O sea que Cuidado Porque si usted tiene El certificado técnico mecánico Pero usted no es De los que tienen Sincronizada bien la moto No son de los que Tienen con buenos espejos Condireccionales Si su moto no tiene todo Tenga Lo van a sancionar Porque la revisión técnico mecánica Incluye mantener El vehículo En buenas condiciones No es tener el certificado Es tener el vehículo En buenas condiciones Vamos con más noticias En Cali Este delincuente Fue capturado Por la policía ¿Cómo fue la captura De este sujeto Que minutos antes Había robado pertenencia A otro ciudadano? Pues a otro No a otros Había entrado A un ¿Cómo se llama? Una panadería Y atracó la panadería A todos los clientes Le robó los celulares Le robó las billeteras Los bolsos a las mujeres Y en esa chincha de moto Pues Perdió la moto Y perdió Todo lo que tenía Pero Algunos de los elementos Si los recuperaron Los otros Como que no Porque con pinche Como que se los llevó El conductor De la moto El conductor No El atracador El otro que iba en la moto Vamos ahora En Piedecuesta Usted recuerda ¿Usted recuerda El accidente Que hubo ayer En la mañana En donde Una tratamula O un trompo O un mixer O un camión Mezclador de concreto Iba saliendo De pie de cuesta Y en un momento O otro O se quedó dormido Yo no creo En esa pendejadita Que se quedan sin frenos Se quedan sin frenos Por descuido El conductor Porque no tiene Uno revisa Las mangueras De los aires No revisa Las mangueras De los líquidos No revisa Las pastillas De los frenos Eso de que la moto Se quedó sin frenos Uno se quedó sin frenos Mentira O uno le da mucho Manilar Y va recalentando Las pastillas O el disco Y no frena O no tiene líquido O reventó la guaya No es cochino No tiene bien arreglada La guaya No la tiene nueva Bien revisada Y le pasa algo Lo mismo Ese camión Mire Van por la autopista Piedecuesta Llegando ahí Pasando el puente De San Francisco Allá hay un semáforo Espere Creo que me olvidé Otra vez Y allá Mire como se ve Que sale ese camión Otra vez Ese trompo Y tenga Mire, mire A ese ve como se come El semáforo El semáforo aquí está en verde Había ahí la derecha Y otra vez El video es el comienzo Tenga, vea Salió el camión Le pegó una camioneta Y la volteó Escuchemos como fue Que esa camioneta Resultó herido El papá de Iván Aguilares Diputado de la asamblea Y otro candidato A la alcaldía de San Gil Fuerte accidente En Piedecuesta En la zona de Los Troncos Esa mula tuvo que ver Esa mula viene la frenada La frenada y lo agarró Uno de ellos Y uno de ellos Se comió En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Por eso yo recomiendo Y reto a cualquiera Que vaya a la óptica Ojos 2020 Mejor dicho Que vaya a otra óptica Cotice cuánto le valen Los lentes O además A qué cuentas En el seguro Usted va Cuántas citas le ponen Para donde el especialista Cuánta plata gasta Usted en tancio De transportes En almuerzos O comidas O refrigerios Para ir a la cita Con el médico especialista Que le van a hacer El examen de los ojos Y que le ponga las gafas Mire usted va a óptica Ojos 2020 Y solo una vez que vaya El médico le hace El examen visual Con un computador Todo en óptica Ojos 2020 En la calle 35 1241 Al diagonal Más pasos arriba Diagonal A la notaría séptima Y qué pasa Pues a usted le dan las gafitas Le dan todo Por solo 40 mil pesos Saque cuentas O si quiere llevar La cotización En otra parte Luego vaya a óptica Ojos 2020 Y verá que sí ¿Sí o no Franklin? Y Dianita Bueno vamos con noticias Rapidito porque estamos Joches Usted recuerda que ayer Yo pasé el atraco De dos ñeros Que en el norte de Barranquilla Se subieron como pasajeros Y luego sacaron las armas Y atracaron a los pasajeros De un bus Y que yo dije Que pronto los capturarían Pues vea Aquí está el primero Este es el delincuente Que ayer Perdón Que estuvo atracando Que ayer lo mostramos Y que estuvo atracando Un bus con otro compinche En el norte de Barranquilla Uno de los dos piratas O de los dos delincuentes Que asaltaron un bus Cuando Los pasajeros Iban por la zona norte De la capital del Atlántico Vea Ahora vamos con lo siguiente Miren Los piratas se quejan Y cualquier ciudadano Puede grabar Ah pues Ahora los piratas Si un taxista O otro ciudadano Llega a grabar Pues se le vienen Disquearles la jeta Al que sea No Hay que pararlos en la raya Hay que grabarlos Sin miedo A usted le pueden dar En la mula Pero usted queda grabado Y ojalá que sea un policía Cerca Y para que además De Sacarle dos comparendos Que le deben aplicar El código Por el artículo 29 Y el artículo 27 Creo que es que le deben aplicar Porque por agredir Incitar a la pelea Y lo otro Por Formar escándalos En vía pública Y por piratería también Entonces Este sujeto Mire como ofendió A este taxista Cuando el taxista Lo grabó Mire como se bajó Del pirata Y se le fue al taxi Creo que no vaya a pasar La grosería ¿Qué fue sapo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue sapo? ¿Qué viene grabando? ¿Le regaló una foto? ¿Le regaló un video? ¿Qué le hago a ver? ¿Le regaló un video? ¿Qué es sapo? No Ha ido porque el tipo Sigue ofendiendo y todo Menos mal que el taxista Pues como que fue prudente Y no se bajó Pero uno a un gamín No se le puede parar Claro que hay que a veces Decarle la jeta Para arreglarlos también Porque por las buenas Ellos no entienden Entienden como las bestias Por las malas Pero estos piratas Hay que seguirle dando duro Señor comandante De la policía metropolitana De Bucaramanga Y señor capitán Jonathan Calderón Comandante de la policía De tránsito y transporte Por eso Lo citaron ayer El juzgado 15 Administrativo Lo citó Para que A los cuatro alcaldes Esta semana Lo citó Para que Les Exigieran resultados Y por eso En Florida Blanca Y les cuesta hoy Y van a seguir haciendo Están esperando Que los piratas Hagan otra asonada Para reunir El suficiente material Probatorio Porque según entiendo Dentro de dos semanas Después de que los fiscales Y el juez de control De garantías Emitan las órdenes De captura Van a capturar A más de un pirata Esos que estuvieron Haciendo asonada Y lanzándole piedras A la policía En la zona norte En Bavaria En la rampa En diferentes sectores De Bucaramanga Pero no Pase el video Porque hay que Porque hay que usar Pirata No usar pirata Perdón Porque hay que usar Transporte legal Desde el comienzo Porque En esos carros Que son piratas No tienen seguro No tienen nada Uno Cualquier accidente Está uno perdiendo Es más honestidad Subirse uno A un bus de metrolínea O a un carro De servicio público Más seguro Es más seguridad Cuando andar Ahí en metrolínea Que andar En el mototaxi Y en esa hora Que un peligro Yo uso transporte legal Porque soy legal Vamos con noticias Ya venga Venga vamos con noticias En Valledupar Pero antes de ir Con esa noticia De Valledupar ¿Por qué no vamos A lo de la óptica? ¿Por qué? Porque es que en óptica 2020 ha sido Tanto el éxito Que la gente está diciendo José por favor Mire yo trabajo Entre semana Yo no puedo ir Entre semana Y necesito las gafas Manos Necesito los Y los sábados Resulta que los sábados Yo voy y está cerrada La óptica Después de mediodía José Haga que abra la óptica Los domingos Que me queda más fácil Para ir con mi mamá Y con mis hijos Pues claro Con mucho gusto Entonces Franklin Atendiendo la solicitud De los televidentes De impacto Dijo que la óptica Ojos 2020 Le va a abrir Los domingos Porque es lo que Usted estaba esperando Van a tener servicios Desde las 9 de la mañana Hasta la 1 de la tarde 45% de descuento Para aquellos Que lleven la fórmula O la cotización De otra óptica ¿Dónde queda? Calle 35 12 41 Pasos arriba De la notaría séptima O de la plaza Luis Carlos Garán Ya saben ¿no? Domingo Desde las 9 hasta la 1 En óptica Ojos 2020 Que está abierto Noticias En Valledupar Capturaron a un sujeto Que tenía circular Rojo azul De la Interpol Por el homicidio Y se la roca vergar ¿Cómo fue? Ah no Esa noticia Ya la habíamos pasado ¿no? Sí, sí, sí Sí, claro Fue el del mismo De Aguachica El maldito ese Que había matado Y que tenía en el 2007 Esta captura Sí Que violó a su niñita A su propia hija De dos añitos Sí, ya la habíamos pasado Vamos con esta noticia Entonces vamos con Bucaramanga ¿Cómo este ladrón Me ha entrado A la carrera novena Un negocio De la carrera novena Escuchemos lo que dice Maldito Miserable Póngale volumen Maldito Miserable Sí, lo que le decía Pero comienza el video Otra vez Donde se vea bien Cuando entra la carita Del delincuente este Que quedó grabado En un negocio De la carrera novena Dicen que el sujeto vive Unos dicen que vive En Alfonso López Otros dicen que vive Por ahí en Campo Hermoso Pero véanle la cara A este ladrón Para que la próxima La próxima por favor Le demos una terapia regenerativa De esas que sabemos Dar bien dadas Estos que no les gusta Trabajar y que son Choros Y ojalá la familia Que se evite un problema Porque Por venganza A veces puede joder Hasta el papá O la mamá Porque un delincuente De estos Vende la seguridad De la familia Vamos con noticias Esto es en Arcona Departamento de Bolívar ¿Cómo fue que la policía Capturó también A otro delincuente? ¿Qué es eso? A otro no A tres De la banda de los careperros Escuchemos En el marco De plan Choque Construyendo seguridad En el departamento De policía Bolívar Se logra La Desarticulación De una importante Estructura delincuencial Que se denominaba Los careperros Allí en el municipio De Arjona Importante esta labor Que se viene desarrollando Desde hace aproximadamente Un mes Se logra La captura De trece personas En doce allanamientos De los cuales Se logra También una Incaputación importante De superpacientes Dos mil cuatrocientas Cincuenta dosis Las cuales Iban a ser distribuidas Solamente Para ese día En esta importante Labor Venimos trabajando De la mano De la administración Municipal Es importante Para la policía Nacional El desarrollo De estas actividades Ya que El microtráfico Es el delito Que trae muchas consecuencias Para los jóvenes Y para la ciudadanía En los diferentes municipios Importante esta actividad Que se desarrolla En el municipio El tema El tema de microtráfico Es un tema Un delito Importante Para la policía Nacional Detrás de él Vemos otros Delitos Que vienen Anexos A esta actividad Del microtráfico También tenemos Allí El hurto A personas El hurto A residencias De igual manera Las lesiones Personales Los homicidios Detrás de este flagelo De microtráfico Se esconden Otros delitos Que realmente Si vamos a ver El foco De todos estos delitos Vamos y estamos seguros Que es alrededor Del microtráfico En el departamento De Bolívar Tenemos varios municipios Que para nosotros Son importantes Y estamos realizando Actividades Con policía judicial Para lograr También la desaculación Y disminuir En un tanto importante El tema Allí Del microtráfico Tenemos municipios Como María Lavaja Bueno muy bien Por la captura De todos estos delincuentes Señor coronel Oscar Andrés Lamprea Pinzón Comandante de policía En el departamento De Bolívar Porque esa banda Los careperro Eran sicarios Eran atracadores Eran ladrones Compraban cosas robadas Compraban no Cambiaban cosas robadas Por droga Entonces la gente Seguía robando Mauricio Weitio Está en la sintonía Sergio Roja Chaverra Gracias Mauricio y Sergito Rojitas, rojitas Gabriel Galviz Duarte Desde el Alfonso López Amado Carrillo Para alizar José Buenas noches Cuando se va a lanzar Al consejo No, yo no me lanzo Esa vaina Yo me metí en una lista Me metí en una lista De relleno Porque yo no hice campaña Ni salí a repartir Una tarjeta No hice nada Sin embargo Sacamos 1600 votos Uy, que pasó aquí Bueno Amado Carrillo Socorro Prada José No todos los piratas Pero hay unos que tienen Que ni el SISBEN tienen A mí me accidentó un pirata Y ni seguro tenía Y me dejó jodida Qué mal Víctor Ordús Que también está en la sintonía Que la No, mire Las aplicaciones son Las aplicaciones son legales Pero lo que prestan el servicio Son carros que deben Primero que todo Según la ley 1383 Del Código Nacional de Tránsito Deben estar afiliados A una empresa de transporte Y un pirata No está afiliado A una empresa de transporte Segundo Un carro además De estar afiliado A una empresa Como lo usa un taxi Debe tener un seguro Extracontractual No lo tiene Un pirata Además de un seguro Extracontractual Y de estar afiliado A una empresa de transporte Debe tener un seguro Que se llama Seguro de responsabilidad civil Un pirata Tampoco lo tiene O sea Usted se accidenta Y se le partió la pierna Y se jodió Porque el pirata Solamente tiene el SOAT Y si tienen que hacerle Una cirugía Y la cirugía vale tanto Y si accidentaron Cinco de carro Entonces a usted No le van a hacer la cirugía Porque Tienen que atender a cinco Y esos cinco Se comen lo que vale El valor del SOAT Y hasta ahí llegó Y usted quedó Con la rodilla jodida O con la pierna partida No le pudieron operar No le pudieron colocar La varilla No le pudieron colocar Una prótesis O sea se jodió Por eso es que Hay que tener los seguros Al día Como lo sirve un taxi Y el resto es pirataria A mí no me vengan Que es que La chavera Que está mal informado No mire Yo soy abogado Yo estudio todos los días Las normas Las leyes Que se tramitan En el Congreso De la República Y lo mismo Las leyes Y normas Que se promulgan En el Congreso Que ya que se convierten En rey de la República A partir de la sanción Del presidente De la República A mí no me vengan Con cuenta Porque yo Gracias a Dios He estudiado Y sigo estudiando José Amor Ocho Freddy Rosmi Mesa Gabriel Garmin Duarte Los inquisidores Bucaramanga Bogotá Están en la sintonía Bacano Y han compartido María Cecilia Duarte Sergio Roja Chaverra También están compartiendo Muchas gracias Bueno vamos con esta noticia Rapidito Esta noticia Es en dónde Esta noticia Es en Florida Blanca ¿Qué pasó en Florida Blanca? Recuerda que la semana pasada Un delincuente Se metió Por mediante ventosa Se hizo un hueco En la parada Y se metió A un negocio Y robó Equipos de tecnología Pues lo capturaron Y además era un vicioso Miserable Juego general Que capturaron Un delincuente Que había burlado Desde luego Que un delincuente Que había incursionado En algunos establecimientos De comercio No podía seguir Realizando estos hechos Generando zozobra Intranquilidad Y por eso es que Orientamos Un trabajo De seguimiento Para llegar A la identificación Plena Individualización De este delincuente Quien fue capturado En flagrancia Expandiendo sustancias Estupefacientes Y ahora tendrá Que responder Por estos delitos El de hurto Que cometió A estos lugares En el momento En que lo capturamos Iba solo Pero se encontraba Expandiendo sustancias Estupefacientes Los comerciantes Tienen la certeza Y la claridad De que la policía Está trabajando Con ellos A partir de toda Esa integración Que nos ha facilitado Penalco A partir de los líderes Y también Porque hemos llegado Barrio a barrio A partir del trabajo De las patrullas De policía Y esas integraciones Que tenemos Con quienes generan El desarrollo En este departamento Muy bien Señor General Manuel Antonio Vázquez Frada Por eso la gente Lo quiere Porque está haciendo Y exigiendo resultados Y yo estoy mismo Comando a los operativos Bacano En Valledupar Capturaron Uno de los delincuentes Más buscados Que hirió Al cura Cuando el cura En la misa Evitó que este delincuente Atracara a los peligreses Esto ocurrió En la iglesia María Madre De la unidad Del barrio La Roca En Valledupar Y capturaron A este delincuente El otro de la moto Se voló Pero este maldito Fue que hirió En la cabeza Al cura Rodolfo Reyes Con un ladrillazo Que le metió Porque el cura Intentó impedir El atraco De que estaban Siendo víctimas Sus peligreses En plena misa Del domingo En Bogotá Bucaramanga Ibagué Cómo fue que Capturaron A una banda Criminal De mucha plata En Bucaramanga Capturaron aquí Un peso pesado Un cacao ¿Qué hacían? Pues los chavistas Quieren robarse la plata Entonces le daban Una comisión Aquí en Colombia ¿Quiere meterse En este negocio? Monte una empresa Pero la empresa De papel Porque usted No va a vender nada Simplemente usted Me hace unas exportaciones A Venezuela De alimentos Y yo digo que sí Que yo recibí la mercancía Pero usted no tiene Que mandarme nada Entonces yo le pago Más de lo que vale Pero es para que esa plata Usted me la regrese A Estados Unidos Y me la consigue En cuentas de Estados Unidos Y me la consigue En cuentas en Europa Y en otros países